Ya tengo las dos dosis, las rusas, las dos anteriores, ya estoy en tiempo. Y además de ser eso, tengo edad también. ¿Cuándo se había vacunado usted? En julio. La verdad que la tercera y estoy conforme. ¿Cuándo se había vacunado, recuerda? No. ¿En qué mes, más o menos, anteriormente? Y ahora como cinco meses. Sí, pero ya con este es tranquilidad. Yo no sé cómo la gente puede pensar que es malo esto. No sé. ¿Acompañando a quién? A mi mamá. ¿Qué edad tiene? 84. Bueno, ya ahora llegó este refuerzo, ¿no? Sí, por suerte. Sí, sí, estamos muy contentos. Igualmente, ¿cómo ha sido para la familia? Porque ya ustedes también se han vacunado. Nosotros sí estamos todos vacunados y, bueno, muy contentos al recibir la noticia. ¿Y de a poco se han ido juntando, reuniendo de nuevo? Sí, 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 sí. Nos hemos juntado para los cumpleaños. Sí, para fechas especiales, como el Día de la Madre. Claro. Eso tal vez el año pasado, ¿no? Claro, no se podía, sí. Exactamente. Vamos a vacunarnos. Sí, sí. ¿Cuándo se había vacunado, recuerda? Sí, hace seis meses. Así que esta sería la tercera dosis. Estamos agradecidos. Claro que sí. ¿Han seguido cuidando? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Hay que seguir con los cuidados normales. ¿Y en la familia todos vacunados ya? Acá está mi esposa, vacunada. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Igualmente estamos con la segunda dosis y ahora venimos por la tercera. Claro. ¿Habían venido aquí también para las anteriores vacunas? No, habíamos estado en otro dispensario, en otro centro de salud. Pero todo bien, gracias a Dios. Nunca estuvimos contagiados y siempre nos cuidamos. Esperando, gracias a Dios que llegó. ¿En la sombra? Sí, en la sombra, eso, porque hace mucho calor, está pesado. ¿Cuándo se había vacunado, recuerda? Yo el 5 de agosto, me parece. Cinco meses hace ya. El 5 de ahora, de diciembre, hizo cinco meses. Y se ha seguido cuidando, ¿no? Sí, siempre, siempre me cuido. ¿Y en la familia se han ido vacunando todos? Sí, todos, mi hermana, el esposo, todos, todos, mis sobrinos que viven en Santa Fe, los de acá, todos, todos, todos los vacunamos.